Miren amigos, todo esto es parte del sur de Quito, wow se ve pues mucha extensión, ¿no? Bueno amigos, me he venido en esta ocasión a conocer lo que sería el barrio de Chiriburlo, para saber lo más peligroso es. Me he venido en un bus y mi intención es pretender bajar caminando para conocer sus calles y todo eso, y para ver cualquier novedades de todo, bienvenidos. Tampoco pueden darse cuenta, ya no hay nadie atrás, ni tampoco nadie adelante. Estamos llegando ya hasta la última parada que llegan los buses, ¿no? Desde la avenida Mariscal Sucra, a ver pues unos diez kilómetros de acá, tal vez exageren, no sé, pero miren, esto se ve ya muy alto. Ya está casi vacío, estamos ya llegando al tope, ¿no? Creo que la parada del bus es acá, porque acá están los buses, ¿no? Los que bajan. Bueno, hasta acá vamos a bajarla. Bien amigos, esto es acá, miren, vean, yo, está lloviendo, bueno, me parece una lluvia acá, pero eso es acá donde llega, es un mirador, que si bien es cierto, se ve gran, gran parte de la ciudad de Quito, podemos observar la parte de allá, que está el recreo, yo de aquí puedo ver el recreo, el panecillo está en la parte de allá. Y bueno, mis amigos, esto es el barrio de Chilibulo, me recibió con lluvia, y bueno, miren, la cuestión sería volver caminando, ¿no? Para ver cómo, qué mola, qué peligroso es, miren, miren amigos, todo esto es parte del sur de Quito. Wow, se ve, pues, mucha extensión, ¿no? Y bueno, mis queridos amigos, a explorar el barrio de Chilibulo, vamos a ver con qué sorpresas y novedades nos encontramos. A primera vista vemos que nos recibe una refrescante lluvia, acá, en lo alto de Chilibulo. ¿Qué tal? Vamos a ver. Bueno, gente, esto, estoy subiendo, ¿no? Las calles, como ustedes pueden darse cuenta, son así de rústicas. Yo creo que hasta acá nomás llegan los buses, pues por eso hasta ahí llegan, ¿no? Pues por acá ya no hay más adoquín o algo que esté pavimentado, más bien las calles son ya de tierra. Y bueno, esto es gran parte de la colina, acá arriba en Chilibulo, vemos casas, la verdad no sé eso hasta donde llegue. Pero voy a subir por acá, he recibido una lluvia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama esto por acá? Este es el barrio Jesús del Gran Poder. Jesús del Gran Poder, ¿y Chilibulo es la parte de ahí abajo? Sí. Bueno, este, me comenta acá el amigo que este barrio pequeño de acá arriba se llama Jesús del Gran Poder y que Chilibulo sería la parte de más acá abajo. Voy a conocer un poco de este pequeño barrio que se ve por acá. A simple vista vemos que tenemos una subida, una cuesta, ¿no? De unos varios metros y que pues si te saca un buen físico subir hasta allá arriba. Imagínate venir todos los días, imagínate si trabajas, ¿no? Tienes que venir hasta la parada de los buses y pues caminar todo este tramo que conlleva hasta acá, ¿no? Bueno, hasta el barrio que es Jesús del Gran Poder y las últimas casas que quedan por acá. Yo me voy a ir hasta lo último de acá, a ver con qué me topo, con qué me encuentro, amigos míos. Sí nos dio un pequeño mojón, nos recibió con lluvia, la parte alta de acá de Chilibulo, pero esa parte como les digo se llama Jesús del Gran Poder. Se dice que esta parte por acá, bueno, por Chilibulo, son barrios, zonas de Quito y me vine a conocer, me entró la curiosidad y vamos a ver qué tan barrios, zonas rojas son, ¿no? Bueno, llegamos hasta esta parte, como pueden observar, amigos. Wow, vemos, vemos que por allá ya hay solo montaña, acá es la última casa, sí, hay unas casas por allá, por acá viene bajando gente y bueno, estamos en la calle Chávez Pugru, pero vamos a conocer esa parte por acá. Bueno, mis amigos, como ustedes pueden darse cuenta, estoy llegando ya hasta el tope, ¿no? Hasta aquí, aquí hay una calle pequeña que vira y acá hay un rótulo que dice propiedad privada, es de las fuerzas armadas, algo de las fuerzas armadas que queda aquí. Me imagino que es por la parte del bosque, bueno, ya conocimos esta parte de acá, amigos, como pueden ver, las casas son así, ¿no? Son pequeñas, nada, me dio la curiosidad por venir hasta acá arriba y ver qué quedaba acá, ¿no? Estas calles, como pueden darse cuenta, no son nada así tan bien, un asfalto que digan que está en buen estado, se encuentra, como pueden ver, así, en mal estado, ¿no? Las bajadas son así y los perritos ahí. A ver, esto, esto es así, gente. Bueno, amigos, seguimos descendiendo desde la parada que estaba de los buses y, pues, todavía me encuentro muy acá arriba, ¿eh? Acá vemos un pequeño complejo deportivo, una canchita de tierra, que me imagino que la directiva del barrio, el armado, pues, para hacer sus campeonatos y tendrán que distraerse, ¿no? Ya que, pues, que puedes, que puedes distraerte más acá, ¿eh? Estamos acá arriba en la loma, acá estamos juntos ya a los, hay un bosque que está al lado y, y nada, tenemos naturaleza pura casi acá, bosque, unas casas por acá y, nada, la calle que sube, ¿no?, hasta la parada. Cesó la lluvia, mis amigos, y me encuentro descendiendo hacia el barrio Chilibulo, que está en la parte de acá abajo. Me dicen que esto es zona acá, que es peligroso el barrio Chilibulo y, bueno, dije, algo de riesgo hay que meterle al canal y es que por eso estoy acá, ¿no?, para saber qué tan riesgo corro al estar grabando acá en este barrio. Pero, hasta el momento, esta parte de acá arriba me ha encantado, me fascina, me gusta. Se respira un aire mucho más puro. Aquí está el bosque a mi lado, ¿sí ven? Y, pues, al frente vemos parte de la gran ciudad de Quito, parte del sur. Y, vemos acá también que hay, como les digo, grafitis, ¿no?, que es característico de los barrios. Es característico de los barrios tener estos grafitis, ¿no? Pues, muchos jóvenes expresan ahí la pintura, el arte, como lo quieran llamar ellos, ¿no? Pero, sigo descendiendo. Miren, el barrio luce así, las calles. La verdad, hasta ahora, pues, no me parece nada peligroso por ahora, ¿no? Están las calles así. Por allá igual así. Casas, hay terrenos con sembríos de choclo. Bueno, se abrió como un poco el clima, ¿no? Sigo descendiendo. Por esta avenida suben y bajan buses. Que te llevan hasta la parte del mirador que... Que vimos en antes, ¿no? Y el clima se compuso definitivamente. Incluso acá hay negocios, pero se ve que están cerrados. Acá hay una parada de bus también. Esto sí es el barrio Chilibulo, mis amigos. Ya estamos en el barrio Chilibulo. Pero, hasta ahora nada. Sigo descendiendo, mis amigos. Y bueno, probablemente no es que sea un barrio tan tranquilo. Ya vemos que por ahí hay mensajes, ¿no? Que advierten claramente, ¿no? Cualquier mal hecho, ¿no? Que pretendas hacer por acá. Miren, por acá hay una especie también de terrenos así como... Que no los han ocupado. Que no se han... Que están desatendidos. Por ahí hay mucha maleza que está criando. Y bueno, seguimos descendiendo. Esta es la calle José Gusquiza. La que les digo que sale a la escuela. Ángel Modesto Paredes. Vamos descendiendo, mi gente. Vamos... Vamos bajando. Está todo tranquilo por aquí. Hasta ahora. Todo tranquilo. Cero novedades, gente. Las calles sí están fatales, ¿eh? Miren. Fatales. Estas calles. Bien, mis amigos. Por este lado de acá nos encontramos con una gran cancha también. Que es muy grande. Es de tierra. Ya hemos conocido la parte alta de arriba. Jesús del Gran Poder. El barrio Chilibulo. Una parte, ¿no? Hasta el momento que hemos caminado. No nos hemos encontrado con nada. Gracias a Dios. No por ello quiero decir que sea un barrio muy tranquilo. Pero por lo menos ya lo hemos conocido, ¿no? El clima mejoró mucho, ¿no? ¿Me parece? Por el momento tranquilo, ¿no? No sé si en la tarde, en la noche. Esto ya cambia, pero... Nada. Por allá, vean que... Las calles están así. Calles por acá así igual. Las calles de subida. Y la calle que viene desde acá, desde la Mariscal Sucre. Esta calle viene y conecta desde la Mariscal Sucre. Este es el barrio Chilibulo. Aquí en Quito. Bueno, seguimos avanzando, mi gente. Bueno, me voy por esta calle de acá. Porque me dicen... ...que por acá hay un cementerio. Voy a ver si puedo entrar, ¿no? Voy a ver si puedo entrar. Bueno, de día sí es permitido. Bueno, gente. Me encuentro en un cementerio. Bueno, miren, me encontré con este cementerio de aquí. Bueno. De día, como les digo, sí puedes ingresar, ¿no? Pero ya en la noche es un poco difícil. Vamos a conocer un poco del cementerio de aquí. Siempre ingresar a un cementerio es algo... ...misterioso, ¿no? Ya que aquí descansan las almas. Que algunas son... ...llevadas al... ...al inframundo, dicen, al purgatorio. Y eso, ¿no? O el infierno. Así que, pues, por ello es un poco... ...siempre misterioso. Esta parte de acá son nichos que todavía no son... ...utilizados. Están totalmente libres. Pero esta parte de acá... ...ya... ...ya están utilizados la mayoría, ¿no? Así que, pues, nada, gente. Miren. Bueno, la verdad no sé qué tan denso se va a pasar la noche en un cementerio. La verdad que... ...si me dieran la oportunidad, si lo hiciera, pero... ...es como un poco prohibido... ...al menos en estos cementerios... ...de acá de la ciudad de Quito. Y así vas... ...a otros cementerios como... ...eh... ...digamos, pueblos o recintos... ...ahí es... ...o pueblos pequeños. A ver si se pudiera hacer eso, ¿eh? Algún día lo voy a hacer, de hecho. Solo estuve una vez visitando en... ...alangasí... ...un cementerio en la noche... ...y se puso densa la cosa, ¿no? Bueno, gente, vamos a ver por la parte de acá arriba. Bueno, por este lado de acá... ...ho entrado... ...pero se ve que es un poco más oscuro... ...y esto sí que está ya cubierto de flores todo. Miren. Miren cómo... ...cómo está repleto... ...de flores, mis amigos. Es increíble... ...casi todo... ...es forrado de flores, ¿no? Miren. Y por este lado de acá... ...todavía no está ocupado nada. Como ustedes pueden darse cuenta... ...sólo la parte de acá está ocupada... ...pero... ...esta parte de acá también... ...está libre... ...todo este bloque de nichos, ¿no? ...miren... ...miren... ...todo este bloque de nichos... ...bueno, ya acá vemos... ...eh... ...las tumbitas... ...de tierra... ...que se ven aquí... ...aqui también hay... ...espacio para familias... ...miren... ...miren... ...es grande este cementerio... ...también... ...y bueno, gente... ...esa es la parte... ...entera la parte de acá atrás... ...este cementerio de... ...de acá que encontramos, ¿no? ...acá hay una pequeña capilla... ...de la parte de ahí... ...muchas por este lado... ...y... ...por la parte de aquí... ...vemos... ...tumbas de tierra... ...que se ven así, mis amigos... ...hola... ...bueno... ...comenten que video más les gustaría... ...ver... ...aquí en este canal... ...si les gustó... ...recuerden darle esa manita arriba... ...compartanlo con sus amigos... ...si eres nuevo viendo este video... ...suscríbete a mi canal... ...activando esa campanita... ...pues para que no te pidas... ...ninguno de mis... ...videos, eh... ...ya, mis amigos... ...nos vemos... ...muy pronto... ...cuídense... ...y...